Mi pueblo quiero robarte un poquito de tu tiempo Mi pueblo quiero cantarte con amor y sentimiento Yo no soy de los que cantan, bonito como un jilguero Pero me gusta cantar, cantar libre como el viento Soy cantor de tierra adentro, aunque también cante fuera Y aquí me entienden de nuevo para cantarles de cerca Yo quiero estar en el baile, levantando polvareda No sea que estando absente pierda el calor de la fiesta Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. Desde febrero llegó el patrón, señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad. Debajo de la enramada ya está formada la rueda y salen las galoperas, la galopa va a bailar. Luciendo el piño a ver al zarcillo de tres pendientes, anillo de entre ramales y el rosario de coral. Galopera, baila tu danza hechicera. Galopera, galopera, soy tu ardiente soñador. Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. La morena galopera de la estirpendolatina, luce dos trenzas floridas y viste Chepo llegó. Sobre su cabeza arguida lleva al cántaro latido, agua para el peregrino, la hermosa mitad cuñal. Galopera, baila tu danza hechicera. Galopera, 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 soy tu ardiente soñador. Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Gracias a las hermosas bailarinas divinas.